Que se prenda Chechenia Dicen las nueve, la saco pa' vacía De lunes a jueves, de viernes a domingo Yo la guardo y no se usa Si me quedo frío, solo pa' la suma Problemática, semiautomática Cuando bella baila, hace clic, clic, clac, clac Problemática, semiautomática Cuando bella baila, hace clic, clic, clac, clac Cuando baila, rapa, ella siempre va a aparecer La multa de terror, tiempo de viernes 13 Tiene un hermano que le dicen revolver Lo saco a relucir combinada con las copas Y su prima que le dice mis tan huesos A esa abuela también le tengo el queso Y me pide que con ella mande fuego Y yo estoy loco por ponerle el coquín de yo Mi titterita, mi chacalita Es una abuela, no se encaquilla Mi titterita, mi chacalita Es una quila, me fascina Yo tengo una novia que le dicen las nueve La saco pa' vacía de lunes a jueves De viernes a domingo yo la guardo y no se usa Y me quedo frío solo pa' la suma Y tengo una novia que le dicen las nueve La saco pa' vacía de lunes a jueves De viernes a domingo yo la guardo y no se usa Y me quedo frío solo pa' la suma Problemática, semiautomática Cuando bella baila, hace clic, clic, clac, clac Problemática, semiautomática Cuando bella baila, hace clic, clic, clac, clac Me dice papi saca pa' vacía, límpiame Ponme brillo y ponme a sonar Yo le digo date cool, quédate fría Y yo no quiero calentura todavía La reina del drama, adicta barregue Quiere que la agarre y la apriete el punto G Le bajo el seguro y empieza a ver drama Cuando le cito que ya escupe el flama Como flama para todos los que rompen las reglas Flama pa' las ratas y flama pa' las puertas Lo siento en el piso, ya lo tengo de cerca Tú me la debías, compa, ahora no te acuerdas Y yo la quemo con Mary Jane Porque con ella yo viajo bien Ese otro que me tiene loquito Con su fragancia me tiene batido Y yo la quemo con Mary Jane Porque con ella yo viajo bien Ese otro que me tiene loquito Con su fragancia me tiene batido Yo tengo una novia que le dicen las nueve La saco map fací a de Lunes a Jueves De viernes a domingo, yo la guardo y no se usa Y me quedo frio solo pa' las sumas Tengo una novia que le dicen las nueve La saco map fací a de Lunes a jueves De viernes a domingo, yo la guardo y no se usa Y me quedo frio solo pa' las sumas Ando al perímetro, con la señorita nueve milímetros, con una mente enferma, una voz en mi conciencia, oye, ando con mi shorty, tú, ¿quieres conocerla? Luxor Conce, Chino Luis, esto fue la sala 25, The Avengers, la barraca 58, tú sabes de toda la tropa, Mar Marcelo, Alca Prince, Harry P, el imperio persa, you know what, tell me this, bro, nigga, I, Joe Baitifat, Locker Urbano, el papel siempre bata, envenenados.